Bueno, pues se ha estado reportando que el, el, ¿cómo se llama este? Un robot, ¿no? Generó una imagen, lo publica el, el IFLE, I fucking love science, ¿no? Se llama el... I fucking love science. I fucking love science, se llama el sitio este. Y no sin miedo. Y hay, y hay, este, porque, este, hay, hay un, una imagen, una serie de imágenes que muestran en Fukushima, ¿no? Dentro de Fukushima se ve, pues, espectacular. O sea, bueno, de terror, pero se ve espectacular, ¿no? O sea, la verdad es que es como un espectáculo de esos de, de, de películas, de ciencia ficción. Vean ustedes, vean ustedes, ahí podemos ver por primera vez. O sea, muestran, ahí está la fecha 2022, déjenme ver si la podemos ver, ahí está, 2022. Se grabó, este, pues, este año, pero no las habían publicado. Entonces, bueno, imágenes de cómo está la planta nuclear, la parte destruida, tanto que, bueno, hasta congresistas de Estados Unidos exigían que se tiene que mandar a alguien para que revise las imágenes, pues, nada y nada y nada. Y los japoneses, pues, muy orgullosos, ¿no? Y, pues, con, bueno, ellos tienen su derecho también. Este, no querían mostrar nada y ahí está, ¿no? Ahí está cómo dejó aquel tsunami, aquel sismo, tsunami, que, que afectó tanto a la planta de Fukushima y que parte, pues, la dejó hundida, afectadísima. Y, bueno, los expertos aseguran que para eliminar el material de desechos radioactivos van a tardar más o menos unos 40 años. Ya hace poquito regresaron a ciertas zonas, ¿no? Y aquí lo comentamos, eh, ciudadanos de ahí de Fukushima regresaron a ciertas colonias o poblaciones cercanas que, que no colonias, ¿no? Bueno, no sé cómo le llaman ellos, pero, este, pero ciertas zonas donde ya se supone que no hay riesgo, pero la zona más cercana todavía le falta un buen rato y va a seguir contaminada y ahí van a estar las casas, pues, este, yo supongo que abandonadas, ¿no? Pues, bueno, ahí está, ¿no? Son, pues, este, toneladas y toneladas de combustible que, que están, que derritieron, que se fueron algunos por el mar, otros que se han ido en contenedores y que han ido, pues, este, resguardando y no se ha hablado ya de esa controversia a principios del año que iban ellos a estar tirando el agua radioactiva al mar, ¿lo habrán hecho, no lo habrán hecho? Yo creo que sigue en plan. Lo iban a hacer este año, ¿no? Este año. Este o el próximo año, no recuerdo, pero lo iban a hacer ya y, pues, ya no hubo protestas, no hubo nada que yo sepa, no sé qué, qué habrán, este, a ver si más adelante lo, lo, lo analizamos, lo buscamos por ahí a ver si hay más información, ¿no? Exactamente, entonces, sí, ese tema, ahí está pendiente, hay que recordar que no, o sea, entre los países que les molesta mucho, eso está Corea del Sur y China, ¿no? Este, exacto. Y, bueno, también recordar que hace poquito hemos la noticia que los encargados de Fukushima habían perdido una, una, ¿cómo se llama? Una demanda bastante fuerte por parte de los accionistas. Exacto. Sí, una demanda que perdieron por una cantidad que, bueno, en su vida la van a poder pagar, pero era el hecho, era el hecho, era el hecho de la demanda. Bueno, vamos a un día en verde para los mercados y para las criptomonedas, ¿eh? Les fue bastante bien, vamos a eso.